Buenas tardes, buenas tardes. Como usted dijo que quería ver limpio esto, mire. Así lo tenemos, mire. Bien limpito. Esa manguera que está ahí es la que... Le sacamos el agua a la pecera. Ahí está el rótulo, mire. Ahí está la cubeta donde debe echar la basura. Así que vea. Sí, mire. Limpito todo el área de trabajo. El área donde están los pollitos, mire. Todo aquí bien aseado. La madera bien acomodadita. Todo ahí, mire. Ahí el campamento de nosotros. Este, la pecera ya quedó lavada, mire. Ya quedó limpita, mire. Ahí se lo está de que le eche agua. Ya los muchachos mañana van a sacar un buen torrencial de agua de ahí del pozo. No sé si usted la quiere echar para que no esté así porque se revienta. Ahí sería de hablar con ellos. Traten de que salga el agua más limpia. Aquí hay primerita y se la echa aquí, va. Si usted quiere para que el sol no vaya a querer reventarla. ¿Verdad? Así es de aquí está. Miren, todo vaciado. Váyalo. Así es de aquí. Misión cumplida. Miren, todo vaciado. Miren.